Y lo vamos a hacer con una cumbia totalmente sabrosa Para que la banda baila y goce en este gran programa Vamos a empezar a grabar el disco compacto volumen 1 El tema se llama y se titula, mira Ahora vamos a empezar con una cumbia totalmente sabrosa Que la banda comienza a bailar yo contigo, Beto El tema se llama y se titula Vamos, dice, como dice, como dice, como dice Cumbia Vamos iniciando, si se llena, mira que sabores Díselo sabroso Vamos iniciando, buenas noches, bienvenidos Vamos a ir soñando Ahí con mis compadres, incorregibles de la salsa Llegando el chame Con el equipo de Chonke Hoy Vamos a ir soñando, bienvenidos de la salsa Díselo sabrosa ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a la banda! ¡Mira qué sabores! ¡Sensación barra! ¡Hemos llegado esta pasada! ¡Llegaron los incorregibles! ¡Vamos iniciando! ¡Yo quiero bailar contigo para... ¡Anda fuera de Berceros! ¡Girna! ¡Vinilla, Gabriel López! ¡Le llegó Juanito y Ake! ¡Juan, Juan, Juan! ¡A fuente de ojo de Juan! ¡Díselo sabroso! ¡Díselo sabroso! ¡Díselo sabroso! ¡Ya llegaron los incorregibles! ¡Ya creen con la oriental! ¡Díselo sabroso! ¡Van a su nombre! ¡Gato 1 y 2! ¡Sacate Sandy Ben! ¡Ven a cumplir a fenómenos! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Díselo sabroso! ¡Mira qué sabores! ¡Puede de Alcari! ¡Vi Gianto de Carlo del Barra! ¡Cabularse a enferma! ¡Os callamos! ¡Maraviras! ¡Díselo sabroso! ¡Daztino chee, Pablo! ¡Díselo sabroso! ¡Sicrano barra! ¡Cabularse a enferma! ¡Si señor! ¡味 Planning se acabe! de mayo, como dice, como dice, como dice, como dice, como dice, llego mi niña Claudia López, vamos a iniciar a mirar los sabores, dice lo sabroso, dice lo sabroso, ándale Chacal, para mi compadre El Guay, esta noche en cárcel 17, música, sensación, barrajo Andelechampi, todo el equipo de Choque ya contigo, Beto, gracias, la banda de mi niño Cruz Cruz, ahí está mi carajo, viejo, la banda de las palmas, el uso, y Doripo Galén, llegó la banda de la Ruta 47, ahí está la Chaparrita Elisa, Tabaleta, Chino, Mora, Macha, Niña Felina, la Pequeño del Sur, oye ahí el Gocón, Esa noche clota por el margen, agrícola oriental, hoy y siempre, Dice lo sabroso, familia Mendoza, Diego, el sonido de la Flota, la banda de Huehuetoca, Toda la familia Ortiz, siempre con el sello que notifique, mirá Sensación Barranco Mira que sabores, vamos a darle, ándale Juanito, Esa noche el proyecto sonidero, hoy Lleguen la familia Ortiz, mis amantes, siempre contigo Beto, gracias Llegó la organización, mis hermanosos, mis hijas de Querétaro Andenete de Marisol, sonido hermano de Latina, ya estamos contigo Beto, gracias Dicenlo, dice Discos Reñe, la banda de Tepito ¿Cómo dice? Diños Ferea Lleguen la banda sin nombre Namca Salimel, ¿Con los zapachos las gana? Lleguen el Maestro del Bajo Esta noche son que me dió la vida Una mata ranza en los ojos Díselo, díselo, díselo Vieron los atrides ¿Cuándo son todos amigos de Ollacán? Julio Mujer Díselo, sabroso El caballero de sabor Armandito Rivera Díselo, díselo, díselo Vamos a darle Díselo, sabroso La Barrancoania Díselo, díselo Juanita y Betty Díselo, díselo, díselo Vieron los atrides Llegaron los atrides Vamos a tomar Coyacán ya presente Díselo Vamos a decir Sí, señor Vamos a darle Estamos de regreso El 17 de San Juan Están los sin la baby magia Hoy Amanda, tierra mía Nunca te puedo olvidar Díselo, díselo Se queman a 7 La banda de San Juan de Aragón Entre cables y bocinas Estación Barranco El Más Chico de las Cabinas Organización de los espantosos Bestia Allí en el penal de desaborno Oscar Allí en el recluiriente Gracias a mi José Mi compadre José Yuriel La banda del recluiriente Ánimo de mi fuerza Cárdenas y siete Hoy y siempre Siempre contigo Beto Gracias Díselo, sabroso Cómo dice, cómo dice Cómo dice, cómo dice Acában los sabrosos Acában los sabrosos Cómo se llama Bueno, pues hoy queremos saludar Tenemos ya saludos de este lado